Saludos, pues hoy vamos con la review del Xiaomi Mi 9 Lite. Vamos a ver el análisis en cámara, prueba de rendimiento. Sabéis que en mi otro canal, Smartphone Gaming, podéis ver también la prueba de rendimiento en juegos. Os lo dejaré en la zona de descripción del vídeo. Y vamos a ver mis opiniones y conclusiones sobre el mismo. Antes que nada, quiero agradecer a la gente que me ha dejado muchos mensajes por el cuarto aniversario del canal. Y os lo agradezco muchísimo. Me apoyan muchísimo y me ayudan mucho a poder seguir haciendo más contenido y mejorando mucho más el canal. Como he dicho, en mi otro canal, Smartphone Gaming, en la zona de descripción del vídeo, os dejaré el enlace para que veáis la prueba de rendimiento en juegos de este terminal. Y otra cosa que quiero comentaros también es que habrá otro vídeo más, que será una prueba que haré también con la aplicación Gcam. Hace tanto probando fotografías, comparándolo con la aplicación nativa y probando también la aplicación de vídeo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué tal ha funcionado este Xiaomi Mi 9 Lite. Prueba de grabación 1080-30. Vamos a salir de aquí, que está un poco más oscuro, donde hay más luz, a ver qué tal se adapta el balance de blancos. Vamos a ver. Bastante bien. Vamos a probar la estabilidad. Y vamos a caminar un poquitín. Paso ligero. Y ver qué tal estabiliza. Podemos pausar, parar y tomar fotografías. Y de hecho vamos a pausar ahora. De acuerdo, vamos a caminar un poco más. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar con el llavero. Y veo que lo hace bastante bien. Vamos a seguir caminando. Y veo que caminando incluso autoenfoca bien, como era de esperar. Vamos a ver el balance de blancos. Miramos al cielo. Vamos a poco a poco. Muy bien. Vamos a hacer pausa. Podemos ver sin ningún problema la pantalla, tanto en horizontal como en vertical, al ser AMOLED. Paneo. Y ya me vais diciendo qué os parece. Veo que adapta muy bien el balance de blancos. De acuerdo. Vamos a mirar a esas placas y vamos a hacer la prueba de zoom. Y nos da un zoom máximo. De 6. Zoom máximo de 6 a 1080 a 30. Y yo lo veo bastante bien. Aunque hay bastante movimiento, es normal. Y esto sería lo que hay. Vamos a probar con la cámara gran angular. A ver. Cámara gran angular. Hacemos zoom. De acuerdo. Y nos permite hasta 4.8. Volvemos. Y vamos a probar un poquitín. A caminar, a ver la estabilización. A ver. Podemos paurazar, parar y tomar fotografía. No podemos enchuzar el flash, a no ser que paremos la grabación. Y prueba de autoenfoque, aunque me imagino que estará a foco. Efectivamente. De acuerdo, pues vamos a probar con la cámara delantera. Y luego a 1080 a 60 y a 4K. Grabación, cámara delantera. Podemos verlo perfectamente, al ser una pantalla AMOLED. Veo bastante movimiento. Bastante, que me ha dado lo que es en la parte trasera, esta de aquí. Vamos a ver. Adapta bastante bien el balance de blancos. No podemos hacer ni zoom, ni podemos hacer autoenfoque. Vamos a caminar un poquitín. No sé, la estabilización. Aquí se ve bastante movido. Vamos a caminar un poco más. Paneo. Un poco mareo. Y vamos a probar a 1080 a 60 y a 4K. Grabación a 1080 a 60. Caminamos un poco rápido. Hay algunas irregularidades, algunos bachas. Y veo que hay más movimiento. Vamos a panear. De acuerdo. Vamos a probar el balance de blancos. Está nublado hoy. Vamos a subir. De acuerdo. Y prueba el autoenfoque. Le cuesta la vida. Vamos a probar. Pero vamos a ver. Y no hay modo, ¿eh? No hay modo. No hay modo. Cercamos esto mucho. Y como veis, pues... El autoenfoque a 1080 a 60 es prácticamente nulo. Vamos a hacer prueba de zoom. Prueba de zoom. De acuerdo. Veo que la imagen no se ve tan bien como 1080 a 30. No se ve tan definida. Ahora parece un poco mejor. Intenta como autoenfocar. Le cuesta bastante el autoenfoque. Y volvemos a la posición normal. Vamos a probar a 4K. Grabación a 4K. A 30. No puede permitir hacerlo más. Caminamos bastante rápido. Vamos a ver si hay algún bache. Veo bastante movimiento. Paneo. Adapta muy bien lo que es el balance de blancos. Muy bien. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Ahora... Tenemos que acercar mucho el objeto. Le cuesta bastante. No es lo suyo el autoenfoque, la verdad. El autoenfoque a 1080 a 30 lo hace bien, pero... A 4K y a 1080 a 60, pues... Pierde bastante. Ahora, parecía. Ahora... Tiene que haber algo detrás que le haga que contraste muy bien. A ver... Ahora sí. Probamos una vez más. Y vamos a hacer prueba de zoom. Zoom. Nos fijamos en las placas solares. Y este es el zoom máximo que tendríamos. Se ve muy nítido, al menos en pantalla. No sé cómo se verá luego... En el monitor del ordenador. Vamos a probar por la noche a ver qué tal. Grabación 1080 por la noche. Vamos a caminar un poco. Vamos a meternos por aquí. Y vamos a ver qué tal mueve el cambio de luces. Vamos a ver que tenemos un foco de luz más o menos blanquecina. Y vamos a ver qué tal la estabilización. Vamos a hacer pausa y vamos a entrar en la otra zona con luz más naranja. Seguimos caminando. Yo lo veo muy bien en pantalla. Y vamos a hacer pruebas de autoenfoque. Aquí que no hay demasiada luz. Vamos a complicárselo un poco. Y no hay modo. Vamos a probar. Ahora. Le cuesta bastante. Ahora. Vamos a hacer pausa. Vamos a probar aquí con esta luz. A ver qué tal. Vamos a ver. Pues le cuesta un poquitín ahora. A ver ahora. De acuerdo. Y probamos otra vez. Bastante bien. Vamos a hacer pausa. De acuerdo. Y vamos a hacer zoom. Vamos a calificarnos ahí. Vamos a ver. Imagino que nos dará hasta 8. Seguimos. Y esto sería lo máximo. De acuerdo. Echamos hacia atrás. Muy bien. Vamos a panear y a caminar un poquitín. Vamos a hacer paneo. Y de acuerdo. Creo que puede valer. Vamos a probar con la cámara delantera. A 1080p 60 y a 4K. Cámara delantera. Vamos a caminar un poco. A ver qué tal se mueve esto. No podemos hacer zoom. Y evidentemente no tendremos tampoco lo que es autoenfoque. Vamos a probarlo. Vamos a sacar la llave. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Y efectivamente está todo a foco. Vamos a seguir caminando un poquitín más. A ver qué tal se adapta a la luz. De acuerdo. Vamos a panear un poco. Para ver un poco. Ahora. Ahora se ve mejor. Y vamos a seguir probando a 1080p 60 y a 4K. Grabación 1080p 60. Vamos a caminar un poco. Paneamos. Vamos a ver qué tal. Caminamos un poco para ver estabilización. Vamos a ver aquí. Y vamos a hacer pruebas de autoenfoque. Le cuesta bastante. A 1080p 60. Vamos a probar así. Aquí que tenemos más luz. Ahora sí. Le cuesta bastante. Como es esperar la gran mayoría de smartphones Xiaomi. Ahora no hay modo. Vamos a hacer pausa. Y vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a seguir. De acuerdo. Y nos da como máximo un zoom por 6. Y estoy viendo que se está desenfocando. Probamos otra vez. Porque he visto que se ha desenfocado. Ahora sí. De acuerdo. Y vamos a probar ahora a 4K. Grabación a 4K. A 30. Solo permite esta velocidad. O ese framaje. Vamos a hacer paneo. De acuerdo. Giramos. Seguimos caminando. Veo bastante movimiento. No sé cómo será luego. Prueba de autoenfoque. Muy bien. Excelente. Lo hace muy bien a 4K. Probamos otra vez más. Y vamos a probar un poco. Donde está un poco más oscuro. Vamos a ver. Donde no le dé tanto la luz. Vale. De acuerdo. Y lo hace muy bien. A 4K. Mejoré que incluso a 1080-30. Y vamos a caminar un poco. Pausamos. Y prueba de zoom. Vamos aquí. Hacia aquí. Tiramos. 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 Y máximo de 6X. Se ve bastante bien. Al menos aquí en pantalla. La luz parece que es un poco más amarilla que es lo normal. No es muy natural. En comparación a la que están dando las lámparas estas. Vamos a caminar por aquí un poco. Por aquí dentro. Está más oscuro. Vamos a ver qué tal adapta el balance de blancos. No podemos activar el flash. Y ahora pues vamos a probar con Gcam. A ver qué tal funcionaría. Y también vamos a tomar unas cuantas fotografías. Bueno. No os perdáis la siguiente parte del vídeo. ¡Gracias! 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 De acuerdo. Pues vamos a conocer un poco más con el AIDA. Un poco más sobre el teléfono. Vamos a sistema. Y tenemos un tabletófono como siempre. El Xiaomi Mi 9 Lite. Y aquí vemos que tenemos 64 GB de almacenamiento. De los cuales nos quedan estos. Tenemos 6 GB de memoria RAM. Tipo LPDDR4. En el apartado CPU. Tenemos el Snapdragon 710. Como vemos aquí. Fabricado a 10 nm. Tenemos una pantalla AMOLED a 1080 de resolución de 6,39 pulgadas. Muy grande. Con una resolución de puntos de 403 puntos por pulgada. Tenemos la gráfica Adreno 616. Como vemos aquí. Tenemos una batería de 4030 mAh. Y como vemos aquí. Pues tenemos una versión de Bluetooth 5.0. Muy bien. Vamos a ver ahora la intensidad de las redes. Aquí vemos que en LTE. Pues tenemos menos 70 decibelios. Una cifra muy buena. Tenemos muy cerca lo que es la antena Wi-Fi. Perdón. De la compañía. Hay smartphones que dan un poco más. Pero no es una cifra mucho más grande. Y aquí tenemos más o menos la señal que tenemos de la Wi-Fi. Hay mejores smartphones que lo hacen mejor que este. No es que sea mala. Pero tengo bastante cerca el router. Y podría ser un poco mejor. Como dije en el desempaquetado. Tenemos memoria interna tipo UFS 2.1. Y vamos a medir la velocidad. A ver qué tal funciona. Y aquí tenemos los resultados que no están nada mal. Aquí podemos ver que tenemos en lectura secuencial 437 puntos y en escritora 249 puntos. Ahora vamos a probar la velocidad de la Wi-Fi y del 4G. Primero vamos a hacer lo de la Wi-Fi. Veis que la tenemos aquí conectada. Le damos a inicio. Y aquí podéis ver los resultados. Ahora voy a desconectar lo que es la Wi-Fi. Y vamos a pasar a hacer la misma prueba con el 4G que es de tipo Plus. Vamos a ejecutar otra vez lo que es la aplicación. Y le damos a inicio. Pues bueno, aquí tenemos los resultados. A última hora en la bajada ha pegado un buen estirón. Y en subida pues tenemos lo que suele ser normalmente en estas pruebas. Muy bien, pues vamos ahora con la prueba de tesis sintético. Y vamos a empezar como siempre con el Geekbench. Muy bien, aquí tenemos la puntuación de 1822 puntos en mononúcleo y 5800 en multinúcleo. Y ahora vamos a seguir con el Antutu. Muy bien, pues aquí tenemos la puntuación en Antutu de 208.453 puntos. Y en estos otros sectores los resultados que hemos obtenido también. Muy bien, y ahora con el 3DMark pues vamos a meter el rendimiento gráfico. Os recuerdo otra vez que en mi otro canal, Smartphone Gaming, podéis ver la prueba de rendimiento en juegos que he obtenido con este smartphone. En la zona de descripción del vídeo os dejo el enlace. Vamos con el 3DMark a ver qué resultados obtenemos. Muy bien, pues aquí tenemos el resultado en rendimiento gráfico de 1840 puntos y 1759 puntos. Como he comentado antes, pues en mi otro canal, Smartphone Gaming, puedes ver la prueba de rendimiento en juego de este smartphone. De acuerdo, y ahora vamos ya a pasar pues a las conclusiones del mismo. De acuerdo, pues ahora vienen las conclusiones de este Xiaomi Mi 9 Lite. Un teléfono que me ha gustado mucho y que voy a pasar también a recomendar a mucha gente porque creo que es muy equilibrado y me ha dado muy buenas sensaciones. Como sabéis, también podéis oír esta parte en formato podcast en Geeks Radio. Tanto en Spreaker, iVox y iTunes podéis encontrarlo como Geeks Radio. Y también sabéis que las pruebas de juegos las vais a encontrar en mi otro canal, Smartphone Gaming. De acuerdo, pues ahora vamos a pasar a leer los comentarios que me habéis dejado sobre este smartphone y os lo voy a contestar ahora. Lander Gómez pregunta, yo estoy dudando entre comprar el Mi 9 Lite o el Samsung Galaxy A50. El Samsung Galaxy A50 es más fino y ligero, pero en lo demás es algo superior el Xiaomi. Le contesté directamente, te lo digo ya de antemano, ve directamente a por este Xiaomi Mi 9 Lite porque es superior absolutamente en todo. Y lo vais a poder ver ahora en la conclusión. Irene Nieto pregunta, ¿crees que sería mejor opción este Mi 9 Lite que el Redmi Note 8 o el Redmi Note 8 Pro? El Mi Note 8 lo he probado y este es superior, bastante superior. Recomiendo este antes que el Mi Note 8. Y el Mi Note 8 Pro lo vamos a probar en breve en el canal, así que también vais a ver qué tal funcionaría este otro smartphone. Pero no te puedo decir ahora si sería superior, yo creo que no, yo creo que sería superior este. Pero faltaría comprobarlo, lo vamos a probar en breve ya en el canal, el Mi Note 8 Pro. Guía Mona nos hace varias preguntas y una de ellas es, ¿qué tal la cámara? Pues como habéis podido ver, por el día muy bien, me ha gustado. Por la noche las fotografías también han estado muy bien, aunque tenemos el modo acuarela. Y la grabación, pues por desgracia tenemos problemas de fluidez en lo que es la estabilización. El zoom y el gran angular son buenos. El zoom me ha gustado mucho, sobre todo 1080 y a 4K, lo ha hecho muy bien. Y el gran angular pues está muy bien, aunque en muchas ocasiones nos encontramos con lo que es alguna distorsión por los lados. Pero es lo de costumbre en estas cámaras gran angular. Muchas gracias de antebrazo. Pues ahí tenéis el antebrazo. También os pregunta, ¿el LED de la parte trasera no es algo útil? El LED de notificaciones es esto y es una auténtica porquería. Esto no sé quién lo ha inventado. ¿Cómo narices hacen esto? Porque realmente, ¿cómo dejáis el teléfono? ¿Así boca arriba o lo dejáis boca abajo? Es que no le encuentro ningún sentido tener el LED de notificaciones en el logo en la parte de abajo. A no ser que te lo dejes siempre así, cosa que lo dudo que le haga gente, no le veo ningún sentido. Y también pregunta Guillamona, ¿lo consideras un gama media premium? Bueno, sí, es un gama media con pretensiones y eso te irá a la gama alta. El procesador es puro gama media, pero el rendimiento es buenísimo, como habéis podido ver. Y la verdad, está muy muy bien. Riel Utrecto pregunta, ¿es mejor opción que el Redmi Note 8 Pro o el Mi 9T? Como he dicho antes, el 8 Pro no lo he probado. Y está muy muy cerca del Mi 9T, son muy similares. Para mí, más que nada varía la forma que tiene el Mi 9T, que tiene la cámara pop-up y poco más. Pero para mí son muy parecidos. De acuerdo, y después de haber respondido ya a vuestras preguntas, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis propias conclusiones. Y empezamos con la pantalla. Se puede calibrar de varias formas, de una forma con un color más intenso o un color más natural. Yo lo he calibrado con un color más natural, que es como me gusta. Y realmente la pantalla no es nada mala. No tenemos la saturación que tenemos con los Samsung Galaxy, que es horrible. Pero para mi gusto le falta bastante brillo a esta pantalla. Podría tener más nits y así hacer que, por ejemplo, por la noche, por el día, perdón, se pudiese ver mejor a la luz del sol. No es que eso se vea, se ve bastante bien. Pero para ser una pantalla tipo AMOLED, pues no es como, por ejemplo, las Samsung, que son mucho más brillantes. Otra cosa que me gusta y a mucha gente me imagino que le interesara es que lleva NFC. Como visteis, recibí la actualización ya a MIUI 11 y el tema de las notificaciones, pues ya por fin se han solucionado. Podemos verlas en pantalla, en la zona de la barra de notificaciones y también en el LED de notificaciones que tenemos en la parte trasera, como habéis visto antes. Una cosa que me ha gustado mucho y habéis visto es que me encanta el desbloqueo facial. Es muy rápido y muy eficiente, incluso con gafas polarizadas, incluso con gafas me llega muchas veces a desbloquear. Incluso por la noche, si me ve bien, pues no tiene ningún problema para hacerlo. Es de los mejores que he encontrado hasta ahora. Otra cosa que me ha gustado es el sensor de huellas, aunque en alguna ocasión sí que ha llegado a fallar un poquitín, pero es un poco de cuestión ya de pillarle cómo poner el dedo para que lo reconozca bien. Si lo pones como toca, pues directamente te desbloquea muy rápido. Otra cosa que me ha gustado mucho y que para mí es lo más destacable de este smartphone es su fluidez. Las aplicaciones, absolutamente todo, el sistema operativo fluye de maravilla, como en pocos teléfonos y sobre todo por el margen de precio que nos movemos. La fluidez es bestial. Se interactúa entre pantallas de una forma muy rápida. Las aplicaciones fluyen muy rápido. No hay lags, no hay nada que podamos decir que haga que esta experiencia sea mala. Otra cosa muy buena es el rendimiento en juegos. Como habéis podido ver en mi otro canal, Smartphone Gaming, prácticamente todos los juegos han rendido de forma perfecta y a un nivel de gráficos bastante alto. Otra cosa que me ha gustado mucho es la grabación a 1080 a 30 fotogramas por el día. Lo hace muy bien y con una estabilización buenísima. También pasa lo mismo con la cámara gran angular a 1080 a 30. Otra cosa que está bien, pero tampoco es que sea ninguna maravilla y no sería malo, pues es el sonido del altavoz, que se oye bastante fuerte y el sonido no es de los peores. Otra cosa que me ha gustado mucho de este smartphone es que, pese a su gran tamaño, es muy cómodo en mano y el agarre es muy bueno. Gracias a tener unos bordes muy limitados, pues eso ayuda a que el confort sea bastante bueno. Y el peso está muy bien también. Así que es una parte bastante importante, porque la comodidad también en un smartphone, pues también tiene que ser un punto que pueda decidir la compra del mismo, sí o no. Y otra cosa buena que tiene, que a muchos nos gusta, es que lleva radio FM. Bueno, pues ahora vamos a pasar a las cosas que menos me han gustado de este smartphone, que también son unas cuantas. Y es que solo podemos poner una nano SIM y una micro SD o una nano SIM y una SIM de las pequeñas. Otra cosa que no me ha gustado, a lo mejor para muchas personas no es algo importante, pero para mí sí, es que no lleva rebaba en la funda. El borde queda muy a ras y puede que, si se cae boca abajo y no llevas ningún plástico protector, pues se pueda romper. Otra cosa que no me ha gustado nada es que no estabiliza ni a 4K ni grabando a 1080 a 60 fotogramas. Aparte de esto, a 1080 a 30 fotogramas por la noche la estabilización también es muy mala. Vemos que hay mucha vibración, algo que hace un efecto muy horrible. Otra cosa que no me ha gustado en las fotografías es el balance blanco por el día. O sea, quema mucho las partes blancas y debería ajustar mejor estos tonos para que se veiese, por ejemplo, mejor lo que es el cielo en contraste con las otras imágenes. Otra cosa que hemos hablado ya es el de notificaciones en la parte trasera. No hace falta que lo comentemos más porque es una auténtica barbaridad. He hablado que el altavoz se oye bastante bien, es así, pero no es estéreo. Estaría bien que lo fuese porque se podría aprovechar ya para así poder dar un sonido con mayor inversión y una separación de sonidos mejor. Que, por ejemplo, hace ahora mismo. Otra cosa que he comentado antes es que el brillo de la pantalla no es demasiado alto. No es malo, pero he visto otras pantallas con paneles OLED, AMOLED o incluso IPS que teóricamente deberían tener menos brillo, que son más brillantes que esta. Y otra cosa que no tiene, que estaría bien que tuviese, pues carga inalámbrica. Ahora vamos a hablar del tema batería, que es un punto que está bastante bien. También tenemos unas ocho horas de pantalla, una cifra que no está nada mal, aproximadas. Está entre las ocho y media, ocho, es lo que más o menos me ha dado. Y el tempo de carga no ha sido nada lento para la batería que tenemos. Tenemos carga hasta 18 vatios y los resultados han sido estos. Del 0% en 30 minutos nos ha cargado hasta un 44%. Para llegar al 50% ha tardado 34 minutos. En una hora nos carga un 81%. Y en estar lleno tarda una hora y 47 minutos. Una cifra que no está mal del todo. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa más. Lo podéis preguntar en la zona de comentarios y lo más pronto que pueda, pues os lo contestaré. De acuerdo. Como siempre, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te agradeceré que me apoyes con un me gusta. Y cuando te suscribas al canal, que lo vas a hacer, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos que vaya a subir. Y por último, si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues te lo agradeceré mucho. De acuerdo. Pues como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Y un saludo.